Muy buenas a todos chicos, en este vídeo os voy a enseñar, vamos a ir un poquito más a fondo con el programa de NPS Browser y bueno veo que tiene bastante interacción este vídeo que hice solamente con juegos de Playstation 3 y bueno en este vídeo vamos a abarcar, vamos a ir un poquito más allá, vamos a ver cómo poder descargar también los juegos de Playstation Vita los juegos de PSP, PSX, vale, voy a enseñar cómo se configura y bueno sé que hay algunos que estáis teniendo problemas que solo salen 50 juegos en la lista y yo he intentado provocar ese problema y no he tenido ese problema, vaya ese error entonces bueno lo que sí os diría es que volvieseis a sincronizar y probar sobre todo que no tengáis activado ningún filtro la búsqueda y a partir de ahí debería funcionar sin problema, vale, suscribiros chicos, suscribiros, fuerte like y vamos con el vídeo bueno lo que haremos será abrir el NPS Browser y nos encontramos con este programa bastante simple en el anterior vídeo os expliqué cómo rellenar estos dos campos ahora vamos a ir un poquito más allá, si os fijáis aquí tenemos PSV que se refiere a Playstation Vita PSM, que sería Playstation Mobile, PSX, Playstation 1 y sus correspondientes DLC, de Playstation Vita, PSP aquí también tenemos PSP, ¿vale? PSV, TSV, estos serían temas, explicaré también cómo se ponen pero vaya, son nifu nifu lo que nos interesa, resta la chicha venga, vamos a ello, abriremos la página web os la dejaré en la descripción en el anterior vídeo de Playstation 3 que hice también la tenéis pero bueno, la dejaré también en este y lo que haremos será descargar de la sección de TSV Files descargaremos PSV PSV Games PSV DLCs si queréis Playstation Mobile lo descargáis también y PSX, Playstation también lo descargáis una vez con todos estos archivos que os comento abrimos NPS Browser quietos parados hay una cosita que no he explicado porque lo expliqué en el anterior tutorial de PS3 pero bueno, si no lo queréis ver y queréis saber cómo se hace lo explico rápidamente, ¿vale? en este corto nos faltarían estos dos archivos por definir que no los he explicado y esto básicamente es donde queremos que se descarguen los juegos aquí seleccionaríamos la carpeta de destino y este archivo le daríamos a browser y tenemos que cargar el pkg2zip este archivo .exe lo cargaríamos y ya está os lo dejaré en la descripción, ¿vale? venga chicos, continuamos con el vídeo y ahora sería tan sencillo como ir añadiendolos aquí, ¿vale? svtsv este sería la sección de games de Playstation Vita abrimos, yo los he metido todos todo lo que os he dicho lo he puesto en una carpeta, ¿vale? junto con el emulador para no liarme y tenerlo todo bastante bastante ordenado entonces sv games ya diremos ya estará psm Playstation Mobile tenemos psx games también psx psp psv venga psp games psp games y ahora pues los DLCs de Playstation Vita psv DLCs y psp csv que serían psp los DLCs vamos a meter también el de TEM ya que estamos psv le daríamos a SIGN NOW y cerraríamos esto y cerraríamos esto está sincronizando un momento y os lo pongo en pantalla ahí está como veis ahora las opciones de filtrado bueno ya nos aparece pues de Playstation 3 de Vita PSP PS3 Vita PSM PSX PC Engine PSP normal incluso aparecen de Neo Geo Nish y Go ojo y ya sabéis y ya sabéis como se descarga simplemente le dais por ejemplo si queréis un juego de Vita nos da en un pack y ya está descargado en próximos tutoriales explicaré explicaré como como poner los emuladores de Vita y tal PSP y PSX en Retrobat para que nos quede todo recogido limpio y que solo dependamos de un lanzador para no tener tanto emulador por ahí suelto que a ver la verdad es que queda un poco no es práctico ¿vale? es mucho más fácil de la otra forma y se ve todo mucho más estético ¿vale? y eso sería todo chicos un saludo y disfrutadlo chao chao